Hola, mi nombre es Laura Gómez, estamos aquí en el segundo campamento de educación financiera de Mundo Mujer y en este momento hago un rol de facilitadora, en el cual los jóvenes de 18 proyectos de emprendimiento están aprendiendo sobre modelo de negocios, ventas, para maximizar sus proyectos. A través de muchísimas experiencias vamos a conocer un poco más de estos proyectos y ayudarles a que crezcan y sean muchísimo mejores. ¿Cómo lo hacemos? Una de nuestras actividades es el modelo de negocios en el cual los chicos por medio de una carrera de observación y de obstáculos van a aprender cómo maximizar su proyecto. ¡Gracias!